Y en Panamá, la fiscal que lleva el caso de los pinchazos telefónicos en el que se enjuicia el ex presidente Ricardo Martinelli por el caso de el espionaje a personalidades, recibió una multa de 300 dólares por haber revelado el nombre del testigo protegido. Luego de esto, el juicio contra Martinelli continuó. Bien, hoy vamos a continuar con el testigo protegido que inició en el día de ayer. Y vamos, ¿qué esperamos de él? Pues que continúe con su relato, el cual pues ha sido bastante contundente y ha sido positivo para el Ministerio Público. Esperemos entonces hoy que está hablando del ordenamiento. Así es, definitivamente que si él va a continuar hoy con su relato, hoy estamos esperando que de nuevas, confirme pues todo lo que se realizaba en el edificio 150 para los años 2012-2014, que es de lo que se trata pues la acusación por parte del Ministerio Público. La fiscal Elizabeth Carrión recibió una multa de 300 dólares por haber mencionado el nombre del testigo protegido en una entrevista. El juez había prohibido a petición del propio testigo protegido revelar el nombre del declarante. La sesión continuó con la declaración del testigo protegido, quien narró los aspectos técnicos del Consejo de Seguridad, con el cual justificaba la acción legal de interceptar los teléfonos y correos electrónicos de más de 100 personalidades durante el gobierno de Martinelli.